Pues hola, buenas noches gente Hoy estamos a viernes 2 de septiembre de 2016 Pues hoy haré el especial número 24 Hay un fantasma en casa Y tal, es que cayó una cosa así sola en la cocina Y eso, vale, y tal, vaya miedo A ver, que me estaba desviando del tema A ver, hoy voy a hacer el especial número 24 Por mis 360 suscriptores Pues que muchas gracias a todos Por vuestro apoyo Por vuestro Apoyo, por vuestro Jolín, que me trajo A ver, por vuestro apoyo Y por suscribirse a mi canal Que sois geniales, encantadores Maravillosos Y que os quiero un montón Y os llevo en el corazón, vale Que sois los mejores Y que nada, que estoy muy contento Porque voy Porque estoy viendo que estoy creciendo Poco a poco Dentro de nada Pues ya consigo Los 500 suscriptores Esperemos que lo consiga pronto Porque estoy muy Emocionado Y muy ilusionado, vale Y eso Y nada Si os gusta este vídeo Darle al like Suscribirse y comentar, vale Y para mis seguidores De Twitter Del Facebook De Instagram Y de Youtube Pues que desde aquí Os mando un fuerte Abrazo Con todo mi cariño Y el mundo, vale Que sois los mejores Seguid apoyándome Y que nos vemos Un poco más tarde Con el especial Número 24 Por mis 360 suscriptores Algo se me ocurrirá Esperemos que sí O si no Pues que me lo invento, vale Algún tag O O O Algún O cualquier cosa, vale Pues ahora mismo Estoy en blanco Las cosas como son Y Y eso, vale Y nada Y tal Pues nos vemos Un poco más tarde Que voy Que voy a preparar El especial, vale Chao, gente Chao 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 Gracias.